Bueno, y rápidamente cambiando de tema también, quiero un poco comentar sobre el lamentable fallecimiento del artista plástico Luis Palau, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente con Luis Felipe en una entrevista que se le realizó en la ciudad de Arequipa. A mí me ha penado mucho, en serio, cuando el día de ayer me entero de la muerte de Palau y también me di cuenta de otra cosa, se está perdiendo en los medios gente que conozco un poco de arte y cultura, muy pocos medios han salido con la publicación de la muerte de uno de los grandes artistas, y hay que decirlo así, de uno de los grandes artistas que hemos tenido aquí en este país, Luis Palau, con una vida de vagabundo que él eligió con todo derecho a vivirla, ¿no? Y por eso también se le respeta con su propia forma de pensar, contestatario, a más no poder, crítico, y si tú le provocabas o le jalabas la lengua, no paraba. Era una especie de anarquista místico, ¿no? Y además fue con esa barba así patriarcal, estaba imbuido de toda esa onda. Y sobre todo, Percy, de una gran sabiduría, ojo, sabiduría. Bueno, había cosas también que a veces... Pero la vida misma, yo creo que el andar mismo te da esa experiencia, ese conocimiento, ¿no? Que no lo encuentras en los libros. Eso es interesante. Había bastantes cosas que se podía problematizar, pero independientemente de ello, yo creo que sí es importante realmente señalar, bueno, que era uno de los artistas plásticos más importantes del último siglo, ¿no? O sea, realmente podría estar entre los 10 artistas plásticos más importantes del país, tranquilamente. O sea, en el término de la acuarela, pues, era quizás la máxima representación de esta forma, que siempre está muy asentada en Arequipa, ¿no? Ahora sé que tiene un hermano en Trujillo, casualmente en Trujillo, también mi amigo Santiago Salazar Mena, que es un crítico, proyectaba un libro sobre Palau, que estaba auspiciando la Universidad Diego Quispetito. Bueno, ya en el curso de los meses siguientes se verá esa publicación, ¿no? Pero justamente había terminado eso hace poco. Sí, también pude conocer a su hermana Berta, muy comprometida también con la gestión cultural, la verdad, en Trujillo, precisamente en esa ciudad que la conocí. Pero otra cosa que quería comentar era... Los Palau Berastaín son ellos, ¿no? Sí, los Palau Berastaín. Tú mencionabas que próximamente sale un libro. Coméntame sobre eso. Santiago Salazar Mena, que decía que es un crítico norteño, él ha publicado, pues, diferentes libros, el último sobre Saboal, incluso que lo presentamos en El Mal y todo lo demás, ¿no? Y justamente estaba terminando este libro con Palau, que ya faltan algunos retoques para que pueda mostrarse a la luz pública, ¿no? Sino que como la coordinación ha sido a través de la Universidad Diego Quispetito, que es la Escuela de Beas Artes del Cusco, ¿no? Todavía, pues, están sometidos a los trámites administrativos, de rigor, pero la idea es que antes del fin de año salga justamente este volumen, que son unas producciones lujosas como las que siempre ha expuesto Salazar, ¿no? En la mañana me preguntaba, ¿no? Así como, dándome a elegir, Luis Palau o Fernando de Cislo, o José Raúl Luis Palau, personalmente. Tenían diferentes formas de manifestación, pero bueno, es un gusto personal. Pero están en esas proximidades. Coge Ardo Chávez. Para mí, Palau es superior a Cislo, a Chávez. Es mi mirada personal, ¿no? Claro, por supuesto. Yo te digo, pero todos están, digamos, en ese nivel. Sí, claro. Se puede hablar de ellos. Claro. Para mí, también entre Gerardo y... Sí, sería para entrar a problematizar un montón de matices que no corresponden, pero están en ese nivel. Y todos deberían reconocer ese nivel. La prensa sobre todo. Ahora, también el tema de Gerardo Chávez, ¿no? Un comentario corto. Está muy delicado de salud, ¿no? Y bueno, también parece que en estos días, próximamente, ya no tendremos más maestros de qué hablar. Bueno, pero... Ese es el otro tema, ¿no? Porque con un artista mencionamos, los maestros se están muriendo. Bueno, pero son octagenarios. Sin embargo, yo no veo que haya un riesgo para... Si hay recambios. Yo considero que la plástica peruana es una de las altas expresiones que tiene el país. No la literatura. Por ejemplo, la última vez que ganó el premio Alfaguar el Perú, hice una crítica de 15 páginas, que, por ejemplo, estos burdos que han querido confrontarme, no la revisaron. Porque, claro, algunos criticaban. Esa crítica la publicaron, ¿sabes qué? En República Dominicana la publicó una revista, Plena Mar. Imagínate. Bueno, en fin. La plástica peruana yo creo que sí tiene grandes posibilidades. Hay grandes autores por todo sitio. Y no solamente de los que habla la prensa. Hay mucha gente que no tiene una participación que en prensa, pero que... Soy testigo que tienen realizaciones fabulosas. Tú también que conoces a Medio Mundo por ese lado, ¿no? Sí. Claro. Y yo creo que lo que se está perdiendo son... Por el tema de los medios de comunicación. Eso lo veo más en los jóvenes, ¿no? Los nuevos periodistas, los nuevos comunicadores, no tienen cultura general. Y eso es un grave problema. Conoce muy poco. Y si conocen de algo, se centran en solo eso. Pero no hablen, no abren el conocimiento, el bagaje, a todo, desde la gastronomía, hasta las artes plásticas, ciencias, ingeniería, ciencias, no sé, pues, medicina. ¿Por qué no? Ciencias médicas está bien, ¿no? Claro. Las ingenierías tienen todo ahora a través de Google. Hasta la estética, pues. Hasta hablar de belleza. Todo tienen a través de Google. Como decía Ricardo, yo no sé, tienes en el Google 700 millones de veces la capacidad de la Biblioteca de Alejandría. Y no la utilizan para nada. No hay periodismo cultural. El otro día estuve en Trujillo, presentó un libro, un libro después de 30 años, fue una presentación trágica. Los que presentaban no hablaron absolutamente nada del libro. Después ha habido alguna que otra columna que aborda superficialmente. O sea, no hay periodismo cultural. Nadie criticó eso. Imagínate un periodista de 20 años que ve un evento que es una tragedia y no lo menciona. ¿Qué clase de gente es? ¿Qué clase de gente se está formando? Bueno, para los que quieran leer, la última entrevista que concedió Luis Palau en Arequipa, la pueden encontrar en Lima Gris, en www.limagris.com para que conozcan un poco más. Es una entrevista extensa que en realidad se publicó en la revista impresa de Lima Gris, número 19, donde en portada sale Jorge Luis Borges. La entrevista fue realizada por Luis Felipe Alpaca.